El ciclo of Arteria es para nosotros realmente un acontecimiento muy importante en este país porque da la oportunidad a los grupos de poder difundir eso que hacen, algunos grupos jóvenes, otros grupos menos jóvenes, como es el caso nuestro, y lo importante también no solamente es la difusión del grupo, sino la difusión de lo que hace el grupo. En nuestro caso, somos un grupo que hemos tomado una opción, que es intentar animar a los compositores a que hagan muchas obras para un grupo particularmente interesante porque tiene una gran variedad de timbres, que es el mundo de los clarinetes. Esta labor de difusión que nosotros queremos impulsar en este ciclo vuestro de Of Arteria, nos parece que encuentra un lugar realmente privilegiado. Además, el hecho de que se grabe en DVD permite una difusión por todo el mundo realmente fantástica y creo que los compositores están muy agradecidos por el estreno de las obras, pero también por la difusión de su música más allá de nuestras fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!